Y una vez más, es un placer que Ana Curto, como compositora, como intérprete, nos va a... Vamos a por la penúltima, como se suele decir. Eso es. ¡Ay, aplauso! Gracias. Me acaban de mandar un WhatsApp. Es Esperanza Lider, que pregunta que si quiere ser alcalde de Madrid. Me pone besos, contesta. Ah, que si quiero yo sea alcalde. Que si quiere ser alcalde de Madrid, sí. Un poco demasiado lío para mí, pero me puedo ocupar de la parte bizarra de música. Pero ahora tiene una obra de verdad. Es un ejercicio de Italia. Pero tampoco tiene muchas defensativas, porque yo, si en un plano, lo que he intentado ha sido poner una obra fácil, y en un compás fácil y en una tonalidad fácil, porque siendo sopranos, me sacan dos por cuatro, y en lo mayor y en la menor ya, la cosa no tiene. Y, bueno, quería agradecer a Raquel y a Centenera y a todos mis compañeros que han tocado mis sombras. Y este es un intento de canción de Liz, sobre un poema del romancero gitano de la fía loca, se llama Raquel, la luna, la luna. Y está dedicado a todos mis compañeros de la clase de Quirino, porque es un genuino. Y ha sido un placer y un privilegio compartir aula con ellos este año, y me ha hecho un placer. Gracias. 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 Gracias.